Sonic se fue con su helicóptero y volvió a su isla después de un largo viaje a una nave. Justo su villano Robotnik descubrió nuevas gemas, las gemas clamantes. Y justo descubrió que estas esmeraldas eran metas de juego. Burnet Killzone 1 ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué le ha pasado a mi linda isla de...? ¡Ah! ¡Yo! Casi me daba. ¡Ay! ¡No! ¿Qué le ha pasado a mi isla, güey? Bueno, tendrá que buscar al responsable de todo esto. ¡Seguro será Robotnik! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Seguro! 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 ¡Menos hablar y más correr! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No sé qué es esto! ¡Vamos! ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! ¡Y vámonos! ¡No! ¡Yú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Me asustó! ¡Esta bola tengo que derrotarla! ¡Seguro es un invento de Robotnik! ¡De mi malvado enemigo Eggman! ¡O como se le diga Robotnik! ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi me da ahí! ¡Casi me da en la cabeza! ¡A ver! ¡Que se convierta así! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Que lo puedo derrotar! ¡No le doy ahí! ¡No le doy ahí! ¡Vamos! ¡Que le voy a dar el último golpe! ¡El golpe final! ¡Lo destruirá! ¡Toma! ¡No! ¡El último golpe y lo destruyo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Por fin lo destruí! ¡Ahora voy a correr! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Espera qué! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Sólo tengo un anillo! ¡Sé que puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que yo puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con solo un anillo yo puedo! ¡Sí! ¡Lo destruí! ¡Vamos! ¡Vamos!